Y a ellos les encanta, recién van llegando, digamos, todos los años, digamos, van llegando y van como pasándose, digamos, también un poco la información y cada vez llegan más. Y cuando nos queremos acordar, tenemos una cantidad de niños importantes, digamos, que vienen todos disfrazados, pintados, o no, pero vienen... No vienen por los premios, porque realmente una bolsita de caramelo, lo que sea, que le puedan llegar a dar. No, bueno, la idea, digamos, a ver, por eso digo, o disfrazados o no, digamos, también vienen, defilan los que tienen ganas. Y la idea, digamos, también un poco, digamos, es que ellos empiecen a ser partícipes del carnaval, digamos, en este carnaval infantil y preparándose que seguramente cuando sean más grandes se incorporen, digamos, al carnaval. Dande, que si bien ellos vienen a la noche muchas veces a jugar y todo, digamos, tengan su propio carnaval. Con el desfile, como decís bien, digamos, siempre se les da una bolsita de caramelo, digamos, la idea no es un carnaval de competencia, digamos, sino que puedan estar, disfrutar, siempre juegan un rato también a la espuma. Los padres también disfrutan mucho más cuando ellos los ven disfrazados y de la manera que lo hacen los chicos. Sí, sí, desde ya, digamos, vienen muchos, digamos, con mucha producción, digamos, y bueno, disfrutan, desfilan y, bueno, como te decía, juegan y son parte de este carnaval 2024, como todos los años, digamos, con el carnaval infantil que tanto disfruta toda la familia. Bueno, hoy entrega de premios, termina, hoy a las 12 se termina y ahí se hace la entrega de premios en el listado que van a dar a conocer, ¿no? Sí, a las 12, aproximadamente a las 12 de la noche termina el desfile, digamos, va a estar Itoki, digamos, para terminar, digamos, que el jurado termine de definir y luego, digamos, se hace el anuncio de los premios y terminamos con Malibú, digamos, para aquel que tenga ganas de seguir y bailando, digamos, un ratito para terminar este carnaval. Esperemos que todos estén conformes, porque viste que hay polémica, después de que yo cobré poco, que yo quería ganar el primer premio, es normal. Todos los años que hay cursos aquí. Bueno, cuando uno se anota un concurso, sabe, digamos, las reglas del juego, que a veces se gana, a ver, yo siempre digo, acá hay un jurado, digamos, no decidimos nosotros, hay un jurado, digamos, que son participantes del carnaval de muchos años, de los distintos rubros, hay gente representando, digamos, carroza, hay gente representando, digamos, teatro, digamos, todos los rubros están representando, la danza, así que, bueno, digamos, después el jurado decide y como siempre digo, yo soy jurado de muchos años de pre-Cosquín y a veces se gana bien, a veces se gana mal, a veces se pierde bien y a veces se pierde mal. ¿Por qué? Porque el jurado ve lo que ve, digamos, y a veces, digamos, bueno, sí, obviamente uno sabe que hay un montón de trabajo detrás y todo, pero, digamos, a veces ve que la conexión con el público fue de una manera, digamos, y, bueno, también los participantes del día que tienen mejor, digamos, más predisposición o no, o el mismo público también, a veces, digamos, le llama más la atención a algún participante que otro y, bueno, y esas son las reglas del juego, digamos, pero lo importante creo que, digamos, más allá, digamos, digamos, del orden de los premios, creo que todos han trabajado mucho, digamos, han cumplido con el reglamento a taja tabla, digamos, han estado, han disfrutado, más que agradecida con cada uno de los que han... Te pusiste garra porque se venía el agua, llovía 50 milímetros y, sin embargo, no abandonaste, lo hiciste y fue todo un éxito. A ver, yo creo que, a ver, como siempre digo, digamos, lo importante, digamos, es que la gente tenga su carnaval y siempre vamos a buscar hasta la última situación, digamos, para poder hacerlo y, como te decía recién, bueno, a veces, digamos, hay lugares que le tienen más miedo al agua, digamos, nosotros somos más osados, pero más osados porque queremos buscar la forma de que la gente tenga su carnaval. Bueno, digamos, el universo se alineó y nos dio la posibilidad de hacer estas cuatro noches y la gente lo pudo disfrutar, que es lo más importante. ¿Promedio puedo hacer de alrededor de 6 mil personas, 7 mil por noche? Sí, podría ser, digamos, el día domingo, digamos, siempre, digamos, el domingo y el martes son los días que siempre suele haber más gente, el domingo, digamos, hubo muchísima más gente, digamos, que ese número, pero para hacer un número promedio podría ser.